El camino es la sangre Lara, agradecería tu ayuda ¿Dónde está la fuente divina? ¿Dónde está? Haré lo que pueda Están muertos y dispersos ¿Dónde está la fuente divina? ¿Dónde está? Una talla prehistórica de oso Parece que la piedra pudo venir del valle Necesito más madera para el fuego Necesitaban la leña para reparar las torres de vigilancia Tendremos que hacerlo con lo que tenemos Si necesitan más puntas de flecha para la batalla Yo necesito más leña Podemos hacerlas más rápido que puntas de flecha Concentrémonos en eso No le queda mucho combustible al soplete Creo que puedo cortar otras cuatro y cinco planchas para la batalla Eso va a ser un problema Traje el último de esos cilindros de la prisión soviética sin par Después de eso, tienes que volver al martillo y el cinturón Tiene que haber más Los soviéticos tocaron poco Hacemos dos días y revisando los edificios frutos Es lo último que pueda darse No te preocupes Me gustará el sincera Necesita combustible Jacob dijo que vendrían Nunca nos recuperamos de los soviéticos Y ahora esto Si quieres ayudar, deberías ir a la aldea inferior Sé que quieres ayudar Pero necesito terminar esto Los ejércitos necesitan comida, al igual que armas No molesto más, entonces Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Mi pueblo pasó décadas luchando contra los intrusos. No es fácil romper la costumbre. Observa si puedes ayudar con los preparativos. Un poco de trabajo duro ayudará a construir la confianza. Veré qué puedo hacer. ¡Gracias! La Trinidad llegará pronto. ¡Gracias! Los niños y aquellos muy viejos para pelear se esconderán en las catacumbas de la Acrópolis. Yo iré una vez que las cosas estén bajo control aquí. Dijiste que estaban tremendamente armados. ¿Cómo podemos esperar ganarles? La victoria no se logrará en combate abierto. Ellos nos atacarán duro y rápido y tendremos bajas. Están esperando aplastarnos en su ataque inicial, pero usaremos su ímpetu a nuestro favor. Va a ser un combate muy largo. Si queremos sobrevivir, debemos agotarlos lentamente, estratégicamente. Los haremos sangrar con mil heridas hasta que no les quede nada más. Solo entonces saldremos victoriosos. Por ahora, encendamos las fogatas, advirtamos a los otros en el valle. Hoy, ganaremos por supervivencia. Reúnan tantas municiones y suministros como puedan. Y escóndannos en las cuevas y ruinas. Cuando terminen sus deberes, reúnanse en la aldea superior. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Entendido! Bien. Ahora va. ¿Puedo ayudarte en algo? Sé que estás ocupada. La Trinidad llegará pronto. Hay mucho que hacer. Pero quiero ayudar. Déjame demostrarte que estoy de tu lado. Lo siento. No es un buen momento para nosotros. Sé que nos deseas lo mejor. Pero las buenas intenciones no nos mantendrán con vida. ¿Seguro que esta resina de pi no arderá? Debiste ver la suerte. Hola. 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 Lara, agradecería tu ayuda Nuestra gente está muy dispersa por el valle Si enciendes la torre de señalización, sabrán que el peligro es inminente Haré lo que pueda Una vez que el fuego esté encendido, sabrán que hacer Tú eres la que vino con Jake Tengo que pedirte algo No 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 ¡Gracias! 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 Tienen tiempo para evacuar. Ven a la aldea superior. Reúno a las fuerzas ahí. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Es escritura bizantina, pero no puedo descifrarla. ¡Gracias! Hay helicópteros dirigiéndose hacia ti. Ven aquí tan rápido como puedas. ¡Vayan detrás de las barricadas! ¡Andando! ¡Andando! ¡Cuidado! ¡Móbranse! ¡Gracias! ¡Refleguense! ¡Basténganse juntos! ¡Vágenla! ¡Vamos a disparar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está la Fuente Divina? ¡Dímelo! ¡Alto! ¡No lastimes a nadie más! ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Espera! ¡Hay un mapa! ¡El Atlas! ¡Te mostrará el camino! Bien. Cuéntame sobre ese Atlas. ¡Estamos bajo ataque en el límite de la DEA. Si me escuchan, necesitamos su ayuda. ¡No! ¡Por favor, esperen! ¡No! ¡Por favor, esperen! ¡Fuerza! ¡Está muerto! ¡Gracias! 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 Los lugareños nos superaron. Croft está con ellos. Hay muchas bajas. Están muertos y dispersos. Debimos matarla. Sus esfuerzos fueron inútiles. Quizá ella sea exitosa donde ustedes fallaron. ¡No! ¡Voy a fracasar! La Trinidad intervendrá si fracasas. ¿Sabes lo que significa? Soy prescindible. ¿No les interesa mi supervivencia? ¡Necesito el poder de la fuente! Y así será. Lo tendrás. No pierdas la fe, Ana. Es la voluntad de Dios. Nuestro éxito es inevitable. Por favor. Encuéntrala. Se me acaba el tiempo. No. 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 Las últimas barreras que pusiste en mi camino, los pecados que me obligaste a cometer, tienen que llevar a algo. Solo tú me enseñarás el camino. Dame la fuerza para continuar por ella, en tu nombre, por la Trinidad. Por favor, muéstrame el camino. El camino es la sangre. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Lo siento. Tu gente no se merece esto. Es nuestra elección. Nuestro deber. Nunca ha sido fácil. Sé muy bien lo que es perder a alguien. La Trinidad no se detendrá, ¿verdad? Lo dudo. Tienen muchos recursos. ¿Y el Atlas? Es un antiguo mapa de la vieja ciudad, pero la Trinidad no lo encontrará en la torre. Muchos de los míos viven en esas ruinas. No estarán preparados para lo que viene. Yo puedo ayudarlos, Jacob. Lo harías por nosotros, o por lo que buscas. Por ahora, son lo mismo. Regresaré con refuerzos, después de ayudar a los heridos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estamos mal, Jacob. El ataque nos hizo trizas y no tenemos a nadie para enviar a la Acrópolis. Lo sé. Yo atenderé a los heridos. Tendremos que llevarlos a un sitio seguro. Cuando lo hayamos hecho, reuniremos a los que puedan pelear. Sofía puede contenerlos hasta que lleguemos. Le ruego a Dios que tenga razón. Enviaré un mensajero cuando estemos listos. Necesito... No puedo ver bien. Todo está borroso. Es de esperarse después de un golpe en la cabeza. O hasta que haya muerto el último de los nuestros, lo que sea primero. Ya habrán llegado a la torre de la Acrópolis. Pudiendo todo el tiempo. ¡Gracias a miami! ¡Gracias a miami! ¡No! 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 Ojalá pudieras ver la vista desde mi tienda, Lara. La excavación se ve hermosa al anochecer. Cuando mueren los últimos rayos de sol que iluminan un buen día de trabajo. Luego, una a una se encienden las fogatas y el campamento se llena del aroma de carne asada. Dicen que es conejillo de indias. Lo rechacé. Rod se comió dos. Tal vez la próxima vez te traiga. ¿Cómo te fue en el examen de historia? Esos son mis recuerdos más felices, papá. Estar en las excavaciones contigo. Sobre todo cuando me dabas un poco de tierra para excavar. Me gustaba eso. Esa sensación de ser parte de algo importante. Por cierto, hice un examen perfecto. ¡Gracias! Dicen que es un examen perfecto. Sobre todo cuando se queda. ¡Gracias! Gracias por ver el video.